La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia En fin, cantar es algo que a veces no se puede ni explicar porque el instrumento, nuestro instrumento, nuestras cuerdas vocales que son dos cositas chiquititas así que tenemos aquí que naturalmente funcionan con, ya lo saben todos ustedes con el aire que respiramos, el aire que sale de los pulpones que vuelve a pasar y toda la musculatura pero cuando podemos obtener los sonidos que queremos la belleza del sonido que queremos y yo misma me lo oigo es un placer que no, creo que no se puede si no se siente es muy difícil cantarlo y era cuando cantaba bien otras veces se cantaba a lo mejor un poco peor creo que mal no he cantado nunca porque cuando estaba mal no cantaba me quedaba en mi casa porque me parecía no sé, me parecía una ofensa al público salir a cantar así a un 70% o 50% y decir hoy estoy mala pero por ustedes voy a cantar no, me quedo en casa y cuando esté buena les canto al 100% el placer de cantar es algo increíble yo canto, yo no canto ya pero canto continuamente necesito oír la voz tarareo tarareo y tarareo pues una ópera una canción, algo que me estoy inventando pero el placer de oír salir la voz y que sea la misma porque cada uno tenemos un color de voz que nos acostumbramos a él ¿por qué no nos regala uno de estos cánticos? ¿qué usted hace ahora? ¿de qué? un poquito de esos tarareos hoy no estoy, hoy suspendo no lo creemos hoy suspendo hoy no he hecho vocalizaciones todavía ha tenido que cuidar mucho el instrumento se ha sacrificado mucho por la voz ¿perdón? se ha sacrificado mucho por la voz ha tenido que cuidar mucho el instrumento la voz yo especialmente yo lo he cuidado muchísimo yo sé que lo he cuidado hasta la obsesión pero lo he amado tanto he amado tanto el canto he amado tanto la música me ha parecido que tenía un privilegio tan grande que yo no podía desperdiciar no sé, mis sonidos en una conversación por la noche en una cena no me hacía ninguna ilusión a mí lo único que me gustaba era pues que mi voz estuviera cien por cien que sonase limpia que no tuviera ningún problema hasta hasta un momento que llegó claro yo tenía he tenido tres hijos y los pobres pues tener una madre muda dos días antes de un recital era difícil entonces me inventé el ponerme un esparadrapo los esparadrapos de cuando yo tenía treinta años eran muy duros pero es que a veces no podía tenía que hablar entonces me ponía un esparadrapo aquí luego se me levantaba un poco la piel un esparadrapo me colgaba un cuadernito con un lápiz y los escribía a los niños cuando ya sabían leer la pequeña cuando no sabía leer me decía ¿para quién mamá? ¿para papá? ¿para no? ¿para no? entonces iba con el papelito y lo daba entonces a mí ya me decían lo que me tenían que decir hasta ese sacrificio no es sacrificio porque luego vale la pena se llama sacrificio pero no es sacrificio para mí no era sacrificio salir por la noche porque no me gustaba porque entonces además la gente fumaba y la gente hablaba fuerte y yo necesitaba descansar mi voz he tenido tres hijos y claro no es nada fácil hacer una carrera como la mía y estar cerca de los hijos pero bueno has sabido compaginar el papel de madre con el papel de artista yo creo que sí por ahí ya no sé si estarán contentos o no seguro que sí luego hablaremos de sus hijos también y de su vida personal pero esa felicidad que ha sentido en su profesión que la ha disfrutado que la ha paladeado la risa la sonrisa que la ha acompañado siempre también tiene que ver con la forma de cantar y con la colocación de la voz ¿es así? sí mucho mi maestra Lola Rodríguez Aragón que ha sido mi única maestra hasta su muerte porque yo había veces que tenía me encontraba con algún problema de alguna ópera nueva o algo así y entonces me venía desde Viena a decir la maestra colóqueme que tengo ahí un don natural que no sé cómo hacerle o estas agilidades ya cuando ella estaba muy mal y me dijo mira te voy a hacer unos ejercicios para que no te vengas desde Japón a dar un don natural por ejemplo pero a mí me daba mucha seguridad entonces pues me hizo unos ejercicios mi maestra decía que el canto tenía que ser natural como 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 la vida misma como los otros mismos como el habla entonces había siempre una posición bueno primero nos enseñó a mí primero me enseñó a todos a respirar ya me acuerdo el día que llegué a mi casa después de la primera clase y cogí unos diccionarios de mi padre así de grandes me tiré al suelo y me los puse aquí y empecé así me dijo mi madre hija mía esto va a ser una locura si tienes que hacer esto todos los días pero yo empecé a aprender a respirar así y luego ya empezaban los sí y ella decía la posición casi para entrar en escena es esta ella decía como la de la Mona Lisa a largo del tiempo yo he estudiado mucho y me he dado cuenta que no era la Mona Lisa porque la sonrisa de la Mona Lisa es un poco forzada y la sonrisa que ella quería era esta que al abrir y al sonreír así se abre la nariz se abre aquí y se abren los ojos entonces al abrir así ya estamos preparados para respirar y y dar un sonido pero si hacemos ya el sonido no es puro ya el sonido no es natural ya es porque nosotros no hablamos así no decimos hay que ver como estamos algunos hablan así también sí también pero bueno ahora nos ha venido un poquito un poquito en el canto un poquito la moda en el canto de aunque ellos están también mejorando de Rusia con el y entonces hay muchos jóvenes que quieren cantar así porque creen que la voz va más allá no la voz hay que proyectarla y cuanto más natural de aquí he dicho que no iba a cantar quiero decir de aquí ya vamos abriendo 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 hasta que vamos al agudo y abrimos como un león ah pero si no empezamos con esta sonrisa no llegamos nunca porque si empezamos a cantar en el centro no se puede abrir de repente esta es mi lucha ahora para hacer sonreír a los jóvenes porque además mi maestra decía cuando ya estás ahí entra en escena así y es verdad que es maravilloso si entras en escena así ya la gente dirán esta que la pasa si entras con una sonrisa que maravilla de tarde nos espera claro y es una forma de dominar la escena también dominar la escena y dominar dominarnos a nosotros mismos claro bueno bueno si no 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 Gracias por ver el video.